Soy Gonzalo Chapela y Mendoza, profesor de la Comisión de Desarrollo Rural Regional de Centros Regionales de Chapingo. También soy asesor de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, miembro directivo del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CEIGA, y del Consejo Civil Mexicano para la Sostenible. Me parece a mí que México ha tenido un buen desempeño en la instalación de estrategias y de acciones para suprimir el fuego, pero no para manejarlo. Estas acciones de suprimir el fuego llevan básicamente a una reducción de las superficies que se incendian, dado que los incendios no dependen tanto de acciones que se puedan hacer, sino de clima y de cosas que están fuera del alcance de las estrategias. Entonces, lo que sí se puede hacer es prevenir el impacto de esos incendios. Entonces, hasta donde yo lo veo, ha habido muchos avances. Una de las cosas importantes que podemos ver es el uso de esquemas modernos de detección satelital de puntos de calor para la reducción del tiempo a la detección y la atención más temprana, que lleva a una reducción del impacto negativo de los incendios. La otra también importante que ha tenido un efecto sustancial y que explica el buen desempeño de México en su presión de incendios es la incorporación de acuerdos con las comunidades para la prevención y para la atención. México es un país habitado por personas en su mayor parte en las partes forestales y también es un país en donde prácticamente toda la tierra forestal tiene dueño. Entonces, si los bosques están habitados, están gestionados porque dan beneficios a sus dueños, entonces estos dueños son sus mejores custodios. Esta lógica ha llevado a hacer acuerdos con las comunidades, a trabajar, a incapacitar. Estas medidas han sido bastante exitosas y vemos cómo en el caso de comunidades que tienen bosques y que tienen planes de manejo forestal y que lo están manejando, pues la aparición, la incidencia de los incendios es sustancialmente menor. Que en las zonas donde no hay manejo forestal. Entonces, esto creo que es la clave para reducir los incendios. Yo creo que también hay que señalar una zona que pudiéramos decir una zona oscura de la estrategia de manejo de fuego, que son las áreas protegidas y las áreas con humas, estas unidades de manejo de flora y fauna, que en una buena parte están dedicadas en el norte sobre todo, pues ha dado un servicio cinegético básicamente. Han sido zonas que justamente por estar muy poco manejadas tienen muy poca atención también y generan una condición que es muy riesgosa y es la de acumulación de residuos. Hay que considerar también que la caracterización de los incendios tiene que ver mucho también con el tipo de incendios que hay. Entonces, vemos que en México solamente el 6% de los incendios de este año, por ejemplo, es de áreas arboladas. Y luego no hay datos tampoco, y eso creo que es una deficiencia todavía que tenemos que superar, es el hecho de que no hay una evaluación de la letalidad de los incendios, vamos a decir, al año siguiente, a los dos o a los tres años de ocurrido el incendio. Por ejemplo, en este año tenemos 288 mil hectáreas afectadas en el último informe, pero de esas solamente 17 mil hectáreas son arboladas. No sabemos muy bien de esas 17 mil hectáreas, que ya es una cantidad bastante menor, cuáles han sido incendios, pues que pueden ser incendios que no son letales y que al revés contribuyen al saneamiento del bosque. Esta es una tarea o una cuestión pendiente todavía de una mejor clasificación de cara a un cambio de paradigma que se ha empezado a dar todavía de manera muy incendiente en México, de reconocer que tiene que pasarse de su presión de fuego a manejo de fuego, que quiere decir manejo de la masa combustible, el uso de fuego para hacer áreas de protección y para prevenir incendios futuros. La instancia que tiene que encabezar esto y en una buena parte también tener recursos para financiarlo, es la CONAFOR y lo tendría que hacer en acuerdo con las comunidades y con instituciones académicas, comenzando por el INEC, el Instituto Nacional de Ecología, que le toca hacer esto, y luego la cantidad de instituciones como el INIFAP y las instituciones académicas que existen públicas y privadas. Pero esto tiene que ser parte de un programa muy específico. Y también, por otro lado, me parece a mí que tanto las acciones preventivas como el combate y la evaluación se pueden facilitar mucho con una nueva organización de la gestión forestal descentralizada a regiones en donde tiene que haber la creación de capacidades tanto humanas, de conocimiento, como materiales de equipamiento. El principal reto, así digamos estructural, es la incorporación de mucho más superficie al manejo regular. O sea, estudios, planes de manejo y ejecución de planes de manejo orientados al desarrollo de manejo productivo, que no necesariamente es extractivo. En algunos lugares el potencial de los recursos forestales no es extractivo. Puede ser de no maderables también y puede ser de otros usos, como el turístico. Lo importante es que estén incorporadas estas áreas a planes en ejecución que sean desarrollados con las comunidades. A mí me parece que eso es lo fundamental. En algún momento se ha planteado la reorganización y el fortalecimiento de unidades regionales de gestión forestal. Me parece que esto, que va más allá de la cuestión del fuego, es una tarea y una línea importantísima de desarrollar en política pública para mejorar toda la gestión, incluido, por supuesto, el manejo del fuego. Espera nuestra siguiente misión. Síguenos en nuestras redes, arroba polea.h.